Por favor, gracias, muchas gracias. Buenos días a todos los aquí presentes. Hoy con esta entrega simbólica de árboles guachos que junto a mis compañeros de escuela hemos juntado a lo largo de tres meses. Se cierra para nosotros una etapa que nos propusimos a comenzar del ciclo lectivo 2013. Colaborar con la institución Vivera Municipal que mucho colaboró con nosotros en el trabajo en el 2012 en nuestro proyecto de análisis integral de los espacios verdes de Paraná. Estos árboles que hoy les traemos es el fruto de visitas de las casas de los vecinos que nos han llamado para ofrecernos sus árboles guachos que nacieron en canteros, veredas y planteras. Ellos como nosotros queremos respetar la vida y es así que aquí los traemos. Sacarandaes, lapachos, palos borrachos, espinillos, pipas y hasta algunos de estos árboles. Y si nuestro proyecto en el Consejo del Liberante Estudiantil logra el estado de ordenanza, serán muchos más años en años venidos. Gracias por recibirnos, gracias por recibir estos árboles que estamos seguros serán cuidados para las calles y plazas de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes por la colaboración. Gracias a ustedes por recibirnos. Gracias por la iniciativa. Y la naturaleza. No cuando vienen jóvenes, porque la conciencia es importante. Ya nosotros estamos medio pasados ya, pero bueno, lo importante es que ustedes tomen conciencia y que hagan tomar conciencia al resto de sus compañeros del colegio, que es importante eso. Los principales damnificados beneficiarios de cómo sea el medio ambiente dentro de poco van a ser todos. Sí, es verdad. Ya no estamos, no vamos yendo de a poco, pero lo que van a seguir son ustedes. Cada vez está más complicado todo el tema del medio ambiente. Lo bueno es transmitir eso, digamos. Eso es lo que yo te decía, es importante eso. Es importante tomar conciencia de cuidar dentro de la ciudad o lo que sea la naturaleza y quizá ya es cada vez más importante tomar conciencia de que hay que cuidar no solo nuestra ciudad, sino el resto del planeta, porque los cambios se están sintiendo. Sí, me parece, se están sintiendo mucho. Sí, me parece, se está sintiendo mucho. es muy importante, tomando conciencia y lo que han hecho es que es muy valorable es que, no se, Eduardo, yo que tuve la vocación por los árboles de chico, digamos y yo lo he hecho, esto lo he reconectado, de la suerte de vivirme cerca del barco de Pisa y a ver dónde hay un mapacho chiquito que habrá nacido o el traves del mapacho, que por ahí nacen en los cuerdones si bien brotan, si bien brotan, si bien brotan, se van a entregar a Simón Bueno, muchas gracias por lo del año pasado que nos apoyaron mucho y bueno, esperamos poder trabajar junto con esto de si llega a salir del Consejo de Liberante la campaña El árbol huachó porque lo que intenta hacer la campaña es... tuvimos una reunión con la directora del Consejo de Educación y lo que intenta hacer es desde el 28 de agosto, que es el día del árbol entrerriano, perdón, 28 de julio, que es el día del árbol entrerriano, al 29 de agosto, que es el día del árbol nacional, ese mes declararlo al mes del árbol guacho. Entonces todas las escuelas empiezan a recolectar árboles, coordinadas por una. Y esos árboles se traerían al vivero. Árboles guachos, creo que a mí pareció que yo algún día me quisiera dedicar a la educación, también me gustaría llevarlo a cabo, es una buena idea. Y nosotros estamos acostumbrados a entregar árboles siempre y más a producirlos, bueno, la verdad que los chicos te traigan árboles, me da gran satisfacción. Sí, demasiado daño, demasiado daño. Bueno, también me he estado acá por última infancia, no pudo venir, pero la realidad es que tuvimos la suerte de cruzarnos con Héctor, con Noel, ir tomando un poco la iniciativa de lo que es el árbol agroal y medio ambiente. Bueno, vos, Carlos, participaste de la jornada de concentración. Y nosotros la verdad que desde la oficina, el equipo de trabajo que tenemos, no entendemos nada de lo que es, en términos concretos, el medio ambiente y el cuidado del árbol agroal. Pero yo entendemos que necesitamos estar con gente que sabe, que acá están presentes, digamos, y necesitamos incentivar esas políticas de Estado. El día pasado estuvo él. Sí, sí, estuvo recorriendo el vivero. Sí, sí. La realidad es que en el Consejo de Educación Estudiantil los chicos, tantos, bueno, fueron ustedes con la campaña de árbol guacho y los chicos de la Escalabrín con la Comisión de Arbolado Urbano. Hacen un llamado a la atención a los dirigentes de esta temática que la verdad que hace falta, falta tanto tomar conciencia de nuestra ciudad y en todo lo que es, ah, en todos lados, pero en todo el país. Así que bueno, agradecer la invitación y tener una suerte habernos cruzado con todos ustedes que nos ponen esa temática y creo que es que siguen pulsando la y te lo pondrán. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Gracias.